Habilite, por favor. Bárbaro, muchas gracias. Empezamos entonces. Buenos días, les damos la bienvenida a esta mesa temática denominada Cuerpos Canónicos y Cuerpos Outsider en el marco del XXI Congreso Nacional de las Literaturas de la Argentina. Yo soy Horacio Seno Díaz, licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo y estaré cumpliendo tareas de coordinación de esta mesa. Como sabrán, cada una de las cinco ponencias que escucharemos tiene una duración máxima de 15 minutos y estaré avisando tres minutos antes de que se cumpla el plazo para que al final podamos contar con 15 minutos más de debate, puesta en común o palabras finales. Me toca además comenzar exponiendo un avance de mi estudio acerca de la literatura argentina del siglo XIX en escuelas secundarias mendocinas. Esta ponencia, la de Gáspari, Rivas y Molina, que hablarán a continuación, y otra en coautoría que pondrá Eva Molina esta tarde presencialmente, son parte de un proyecto de investigación radicado en la Universidad Nacional de Cuyo, titulado Poéticas de la Persuasión en el Programa Literario Argentino Fundacional Siglo XIX, segunda etapa Mujeres frente al Tirano, lectores escolares contemporáneos, y cuyos objetivos principales son tres. analizar el abordaje pedagógico de la literatura argentina en establecimientos educativos de niveles secundario y superior de Mendoza, proponer estrategias de actualización de la didáctica de la historia literaria, y publicar la edición crítica y modernizada de Misterios del Plata de Juana Manso. Paso entonces a compartir en pantalla lo que será mi presentación. es la que sigue. Es una investigación exploratoria descriptiva en curso, que trata de ver en el terreno qué obras se eligen para estudiar literatura en las escuelas secundarias mendocinas, cuáles son los criterios, y en particular, acerca de obras del siglo XIX argentino. Conseguimos recopilar 29 encuestas completas de docentes de este nivel, con una muestra bastante representativa, igualmente pese a lo pequeño de la muestra, como puede verse ya en estas gráficas, donde la gran mayoría son de secundaria y de entrada, un poco menos de educación permanente de jóvenes y adultos, y menos de secundaria técnica profesional, más de un tercio del ciclo básico, menos de dos tercios en el ciclo orientado, y de más de diez de las distintas orientaciones que se ofrecen, lo cual representa, en una escala pequeña, un modelo bastante similar a las partes de la oferta educativa que tiene la provincia en este nivel secundario. La primera pregunta que se hizo a los docentes es acerca de qué importancia asignan a estos criterios en la selección de obras literarias para sus programas y clases, donde tenían que puntuar en cada criterio, desde una puntuación mínima, desde ninguna, que equivalía a un punto, hasta una puntuación máxima, que eran cinco puntos, y donde se puede ver que las opciones de mayor valoración fueron para el lado del desarrollar capacidades comunicativas, elegir obras literarias para desarrollar capacidad de comprensión y producción del curso. Y entre las puntuaciones menores, quizá contextos problematizadores del diseño curricular provincial, que son las propuestas que baja la Dirección General de Escuela a los docentes. Pero, sin embargo, se puede ver que hay una amplia variedad de opciones y cuesta tener una visión integral. Por eso se saque un promedio de puntuaciones de cada uno de estos criterios, que es el que sigue, da una suerte de tabla de posiciones, donde, en primer lugar, se encuentra el desarrollar capacidades comunicativas, con una valoración cercana a máxima, aunque en todos los casos se obtuvo una puntuación por encima de la mediana, por lo cual se puede decir que los criterios fueron bien elegidos todos, fueron considerados por lo menos medianamente importantes para arriba. Siguió el trabajo con identidades colectivas, luego sí atender a los contextos problematizadores que sugiere la Dirección General de Escuela, seguido por la extensión de las obras, de acuerdo a los hábitos de lectura y los tiempos de trabajo disponibles en cada curso, en cada institución. Luego, la actualidad, la proximidad de producción de estas obras seleccionadas, después el país o la región de procedencia, Argentina y Mendoza en particular, preferentemente. Y por último, una selección de obras aplicadas al estudio de la teoría y la historia literaria. A continuación, se le consultó sobre si consideraban que faltaba algún criterio fundamental para la selección de obras para sus programas y clases. En cuatro encuestas se dijo que no faltaba ninguno, que los antes mencionados eran los más importantes, pero en 25 se dijo que sí, que faltaban algunos importantes, que tenían para agregar una variedad más de criterios, donde el que predominó fue el interés estético y literario por las obras seleccionadas para despertar el gusto, el placer por la lectura, seguido por la obra literaria como motor para la reflexión acerca de problemáticas individuales y sociales, luego la motivación para la producción propia del alumnado, después el género y subgénero de la obra elegida, en función de lo que se quisiera trabajar, luego el soporte textual, de acuerdo a las disponibilidades que hubiera en la institución o en el alumnado para conseguir esas obras, después la relación con la carga horaria, que también es importante según el curso y la institución, y por último la vinculación temática con la educación sexual integral. La siguiente pregunta se consultó acerca de los géneros y subgéneros literarios, de las obras que preferían trabajar. ¿Cuáles eran los criterios más importantes y por qué? Predominó claramente el género narrativo, donde el directante fue mencionado en todos los casos como prioritario, por la accesibilidad y por el efecto que suele producir inmediato en los alumnos, sobre todo empezando por el cuento, por su extensión y por la cantidad de abordajes que se permiten, una breve extensión, seguido por la novela que permitió un trabajo más inextenso de la imaginación, de lo psicológico y de los valores humanos, luego los micro relatos, mitos y fábulas, por su fácil comprensión y por su breve extensión, por supuesto también. El género lírico acompañó al narrativo en 14 de las encuestas, sobre todo porque no se lo estudiaría o no se lo trataría si no fuera en este ámbito escolar, en los docentes consultados, predominando en la selección. Las formas clásicas para ofrecer modelos de excelencia y para ofrecer formas claras también de cada subgénero lírico y por otro lado las canciones actuales por ser más cercanos al gusto del alumnado y el freestyle para promover y estudiar lo que es la improvisación, la creación artística. El género dramático también acompañó al narrativo en 8 de las encuestas, sobre todo en función de lo que es la representación en el aula, el teatro leído, predominando el teatro social para tratar algunas temáticas y problemáticas particulares, la tragedia por ser propio de algunos movimientos literarios y las obras juveniles y el humor otra vez por la cercanía al gusto de los alumnos. Luego se consultó por obras y autores predilectos o realmente infaltables, o sea que no podrían quedar afuera de programas y clases de cada docente. Y predominó en este caso un criterio canónico, donde el más mencionado de todos fue Jorge Luis Borges, con 15 menciones, seguido muy de cerca por José Hernández y el Martín Fierro, con 14 menciones, destaco en particular Martín Fierro porque pese a que se preguntaba por obras de autores, el Martín Fierro fue la única obra con nombre propio que fue mencionada varias veces, luego Cortázar y ya más lejos Sarmiento, Echeverría, Denevi y el resto. Bueno, luego siguió como criterio, el trabajo con la identidad regional y la literatura mendocina, con apellidos como Bodoc, Fabián Sevilla, que es un autor contemporáneo, Draghi Lucero, Di Benedetto y Tejada Gómez. Luego la mirada femenina y problemáticas específicas como la violencia de género, con autoras como Ana María Joa, Norma Guiobro y Paula Bombara, que fueron las más mencionadas. Y por último despertar el gusto por la lectura y la reflexión crítica, para lo cual se dijeron obras más bien contemporáneas, donde los más mencionados fueron María Teresa Andrueto, Fontana Ross, César Cheri, y luego una larga lista de menciones únicas como Dolina, Elsa Bornemann, María Elena Walsh y otros. Luego se preguntó en específico por el uso de obras del siglo XIX argentino, cuáles son de estas obras, cuáles de estas obras usan. Y en nueve de las encuestas se dijo que no utilizaban obras del siglo XIX argentino, en la mayoría de los casos porque dictan clases en el ciclo básico y consideran que la literatura argentina, y en particular del siglo XIX con su complejidad, deberían dictarse o deben dictarse en el ciclo orientado, en los años superiores. Pero en veinte de las encuestas dijeron que sí las utilizan, nuevamente el Martín Fierro tiene más menciones, sobre todo porque explicaría algunos refranes que los alumnos conocen en sus casas, o por su vinculación con la tradición argentina o con algunas películas, dibujos animados. Luego el Matadero, Facundo muchas veces en oposición al Martín Fierro, la Marcha Patriótica por su simbología original y su proceso evolutivo hacia el himno nacional argentino, Flor, Tomás de Luis de Miranda, Recuerdos de Provincia, Lira Argentina, etc. De acá también pudimos obtener en la justificación de estas opciones, algunos acuerdos mayoritarios entre los docentes encuestados, donde resultó que algunas estrategias de abordaje, en todos los casos, eran consideradas como estrictamente necesarias para abordar estas obras, que el vocabulario debe ser mediado, sin duda, que permiten la identificación con los personajes, pero luego de la comprensión del escenario histórico, que siempre hay temores iniciales al nivel de complejidad y a la distancia temporal que puedan presentar estas obras, pero que al final la respuesta del alumnado es mayoritariamente satisfactoria. Por último, se preguntó por la importancia del estudio específico de obras del siglo XIX argentino en la escuela secundaria, y empezando por las visiones más pesimistas, en dos de las encuestas dijeron que no es material necesario ni conveniente para nada, sobre todo porque impiden la autogestión lectora, que sería uno de los objetivos principales de la escuela secundaria, esto por la lejanía de contexto, estilo literario de las obras en relación a las capacidades y gustos del alumnado. Por otro lado, tres encuestas más dijeron que puede ser importante, pero que habría que dar muy poco de esto, porque se espera que desagrade, disguste, obstaculice el avance en lo literario, o lo complique un poco por la misma distancia con hábitos, conocimientos y gustos. Pero en la gran mayoría de las encuestas, en cambio, se encontró que el estudio en el secundario de estas obras es importante y necesario por su relación con la historia y la identidad, que también su trabajo sería un objetivo principal de la escuela secundaria, porque fuera de la escuela no se van a encontrar habitualmente con estas obras, y entonces no tendrán un conocimiento completo de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, porque son parte de nuestro patrimonio cultural histórico y por lo tanto tenemos que defenderlo y comentarlo. Incluso en varias de estas encuestas se propuso que debería modificarse el diseño curricular para incluir algunas de estas obras como obligatorias o canónicas, y que habría que para eso seleccionar un corpus acorde a cada modalidad o cada tipo de institución. Por último, esta investigación, como decía, está en curso, falta relacionar estos resultados con los diseños curriculares propuestos por la Dirección General de Escuela, y también relacionarlo con los programas y planificaciones que estuvimos recabando, y hacer algunas distinciones con cómo se trabaja la literatura en la escuela privada y en las dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo, que algunas diferencias tienen. Cerrando esta breve exposición, que espero haber estado bien dentro de tiempo, dejo de compartir pantalla, y vamos a seguir con la segunda exposición correspondiente a Maridia Lorena de Gaspari, jefe de la Tismolina y Gislena Anabel Rivas de la Universidad Nacional de Cuyo, con un trabajo que tiene por título Preguntas para refundar la didáctica de la historia literaria. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la profesora Lorena de Gaspari, y me acompaña la profesora Gislena Rivas. Bueno, nuestra ponencia es parte de un estudio, una investigación mayor, que es la que está llevando a cabo Horacio y la profesora Molina, es una investigación sobre la literatura argentina del siglo XIX en escuelas secundarias. Y nosotros, nuestro abordaje es desde la didáctica, nos hacemos una serie de preguntas sobre cómo abordar estos textos decimonónicos con una nueva mirada. En el marco de los debates actuales respecto de la enseñanza de la literatura en el nivel secundario, hay coincidencia entre los especialistas argentinos y extranjeros en señalar la importancia del aprendizaje significativo y situado, por lo que las problemáticas actuales, que a los estudiantes les interesan, parecen ser parámetros ineludibles para la selección del corpus escolar, aunque éste pueda entrar en conflicto con el canon indicado o sugerido por la autoridad escolar. En este marco, se difumina la importancia y el sentido pedagógico de enseñar, por ejemplo, la literatura argentina del siglo XIX o de las primeras décadas del siglo XX. Una indagación en curso por manuales escolares de uso nacional y por programas de lengua y literatura de escuelas secundarias mendocinas, nos revelan que de la literatura argentina del siglo XIX se consideran casi exclusivamente el matadero y fragmentos de Facundo y de Martín Guerra, asociados a las manifestaciones de identidad nacional, ya que este contenido constituye uno de los núcleos de aprendizaje prioritarios de lengua y literatura del ciclo orientado de la escuela secundaria. La Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, en el marco del Plan Institucional de Lectura, solo incluye al Martín Fierro en el corpus de lectura sugerido. Acabamos de conocer los resultados de la encuesta realizada por nuestro colega, Horacio Seno, en el ámbito secundario. A este diagnóstico sumamos, junto con Fernando Suárez, las observaciones de los profesores de Literatura Argentina I de los Institutos de Formación Superior de Mendoza. Las apreciaciones son similares. El criterio organizador del programa es la historia literaria, con movimientos intertextuales hacia lo contemporáneo, a fin de destacar ciertos tópicos o recurrencias. Al mismo tiempo, se advierten en los estudiantes dificultades para reponer información histórica, lingüística y semiológica, y para leer textos extensos como novelas. Algunos especialistas rechazan la historia literaria por el mal recuerdo del historicismo enciclopédico de décadas anteriores a la de 1990, contra el que apuntó la reforma producida en ese entonces. Por ejemplo, Ricardo Barberis es taxativo al resaltar Los datos y referencias contextuales solo pueden tener cabida en el análisis o interpretación de la obra, en tanto y en cuanto sean funcionales a estas operaciones de lectura. Justifica su postura en una no menos tajante afirmación. La obra no refleja, no espeja ningún contexto, aunque tienda lazos de referencia con elementos pertenecientes a la realidad exterior. La obra literaria crea un universo de ficción. No obstante, Colomer alerta de una posible mala solución contraria. La mutilación del contexto histórico lleva a convertir el texto en una rareza ahistórica, a juzgarlo desde los valores actuales y a mantener a los estudiantes en una fanta total del sentido del pasado. Parece, pues, urgente elaborar un nuevo modelo didáctico de historicidad, que relacione la literatura con las otras áreas humanísticas y que se compagine con una muestra metodológica de diferentes entradas en lo literario. Es indudable que hay textos literarios con historia, denominación que vamos a postular provisoriamente, que no solo por ser hechos sociales están atravesados por las coordenadas espaciotemporales y el contexto de producción, que los convierten en testimonio de una época, sino también que manifiestan una comunicación iniciada por los autores en un tiempo cada vez más lejano respecto de la temporalidad de los alumnos. Para enseñar esos textos literarios con historia, la estrategia clásica consiste en recurrir a una contextualización sucinta, para la cual el docente proporciona la información histórica, filosófica, lingüística, metaliteraria, geográfica, política, que los alumnos requieran. Sin duda, para entender un texto es necesario dominar una enciclopedia mínima indifensable, requisito que puede faltarle a los lectores nobeles cuando se trabaja con obras de tiempos pasados y cronoletos diferentes. Tal dificultad ocasiona en los alumnos cierta sensación de aburrimiento. Esta literatura suele usarse en proyectos interdisciplinarios con historia, de modo tal que a veces queda reducida su carácter testimonial. La consecuencia más evidente de esta problemática es la disminución del interés docente por enseñar una literatura producida en la lejanía. En vista, pues, de la necesidad de renovar la didáctica de la historia literaria, formulamos una serie de preguntas que puedan orientarnos hacia la formación de lectores de textos literarios con historia en tiempos contemporáneos, cambiantes, cada vez a mayor velocidad. La primera pregunta que formulamos es, ¿cuál es la finalidad de la educación literaria? ¿Cuáles son las capacidades o competencias que desarrolla? Si bien la familiarización con los textos literarios y la experimentación de su gratificación han supuesto uno de los grandes ejes de la renovación didáctica, no se puede negar de que para que haya un progreso en la competencia literaria, entendida como el conjunto de saberes que permiten leer e interpretar un texto literario, y como la capacidad de acceder a la lectura de obras cada vez más complejas, o a lecturas cada vez más complejas de las obras, debe haber un dominio progresivo de las convenciones que la rigen para poder comprender los textos con una profundidad mayor. Partimos de la base de que la literatura es mucho más que ficción, aun cuando, como comprueba Carolina Cuesta, el lector no puede sustraerse de pensar mientras lee qué es aquello del orden de lo real que el texto contiene. Cada texto literario es la representación de una comunicación entre autor y lector, que parece simultánea y directa, pero que no lo es, es un como si fuera cierto, pero sin que las categorías, verdadero o falso, sean pertinentes. En palabras del pragmático Richard Oman, la literatura es juego y es autónomo. Bueno, continúo en donde mi compañera lo ha dejado. En tanto comunicación sui generis y creación verbal, el autor se expresa, muestra sus emociones y sentimientos, sus problemas, sus preferencias, sus fobias, su evolución, su creatividad. En consecuencia, la educación literaria es, debería ser, una educación para el ocio, tal como la entendían los antiguos griegos, para aprender a comunicarse a la distancia, para imaginar, pensar, reflexionar, emocionarse, distraerse, soñar, crear. También para recrear otros mundos, otras cosmovisiones, sea de otros pueblos contemporáneos, sea de sociedades pretéritas, sea de personas singulares. Cada autor desarrolla a pleno la creatividad, pero el lector requiere de la imaginación recreadora, como facultad predominante. Por tanto, la didáctica debería promoverla, facilitando la reconstrucción de esas otras realidades. Estudios recientes en psicología cognitiva, han revelado que leer es una manera de expandir el horizonte de experiencias, ya que una de las primeras reacciones cuando leemos, es que se crean fotos en la mente. Hay evidencia de que cuando se lee, la mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción. Los estudios sobre la actividad cerebral, evidencian que leer historia de un personaje es casi igual a vivirla. Esto está relacionado con la empatía, es decir, el sentimiento de identificación con algo o alguien. Las regiones cerebrales que se activan cuando se está leyendo acerca de los personajes, muestran un proceso psicológico similar al que determina si una persona es empática en la vida ordinaria. De esta forma, leer y sentir empatía con personajes de ficción podría mejorar la capacidad de los estudiantes para entender a otras personas. La imaginación recreadora complementa y refuerza la capacidad de comparar dos elementos. Uno, presente. Otro, pasado. Y no conocido directamente, sino a través de las palabras. Sin duda, una de las dificultades de la lectura literaria es el lenguaje que remite a realidades que se distancian de la realidad cotidiana y próxima del alumno. Una propuesta sería integrar aprendizajes literarios en itinerarios de lectura organizados en proyectos de trabajo. La ventaja de los itinerarios de lectura radica en que posibilita el acceso directo de los alumnos a los textos y permite prever una ampliación progresiva de la capacidad de lectura de textos más próximos a la experiencia literaria y la vida de los alumnos, incluidas las referencias a la cultura de consumo, hasta las más lejanas. Por eso, iniciar el itinerario de lectura por algún texto que hable del entorno conocido puede abrir alguna puerta de interés, pero mantenerse solo en este tipo de textos empobrece la educación literaria y priva al alumno de abrirse a otros mundos, donde podrá hallar futuros más venturosos si su entorno no se los proporciona directamente. Este tipo de organización sitúa la obra literaria en un contexto de relaciones muy amplias en el tiempo y el espacio, de manera que ayuda a ver la literatura como una forma cultural en diálogo permanente con la tradición entre las distintas literaturas nacionales. Surge otra pregunta. ¿Qué beneficio pedagógico puede traer el conocimiento entonces de estas realidades pasadas? Bueno, observar y analizar cómo reaccionó el ser humano en algún pasado concreto ante alguna experiencia inquietante, cuestionadora, trascendente, puede permitir, por vía del ejemplo y las analogías, descubrir nuevas vías de aproximación al presente y conjeturar el futuro. Para ello, proponemos un acercamiento de las sociedades pretéritas mediante una lectura empática, es decir, empleando las estrategias de ponerse en el lugar de los autores, imaginando su vida, sus preocupaciones, sus recursos, sus sueños, y etc. Conjeturamos entonces que una lectura empática, por ejemplo, de los textos literarios decimonónicos, generaría curiosidad e interés en los alumnos respecto del periodo fundacional de la literatura y de las historias argentinas, respecto del tiempo presente, facilitando comparaciones en cuanto a visiones del mundo, diferencias generacionales, culturas ideológicas, escalas axiológicas, relaciones intertextuales, etc. La lectura empática implica aprendizaje por descubrimiento, preguntas por la situación experiencial y el proceso de escritura y publicación. Buscar las propuestas en texto mismo y en otras fuentes informativas, activar la imaginación, etc. Bueno, para ir a las conclusiones, consideramos que no es indispensable leer todos los textos literarios con la misma metodología. Entre los componentes del sistema literario cultural pasado, nos parece conveniente destacar los programas literarios de los diversos grupos, es decir, la poética explícita, implícita, que los autores construyen y defienden con su escritura. Las preguntas guías serían, ¿cómo se definía la literatura en tal época? ¿Qué función social se le asignaba? Por ejemplo, el postulado del Programa Literario Fundacional de la Generación de 1837, respecto de que la literatura es el retrato de la individualidad nacional. Es decir, que el texto literario es expresión de una sociedad determinada por el ámbito geográfico, la lengua, la historia cultural. La última pregunta que nos hacemos se refiere a las ediciones escolares. ¿Conviene que el acercamiento a los textos literarios con historia se realiza a través de ediciones adaptadas, o sea, con actualización de los aspectos lingústicos o incluso con fragmentación del texto? Bueno, al respecto podemos pensar ¿qué pasaría si leyésemos con nuestros alumnos textos no canónicos, pero que vengan con su historia a cuestas? ¿Alguna historia igual interesante que la de la de la Universidad Pundo, por ejemplo, y que les abran puerta de entrada a los textos más famosos? Avisoramos que para cumplir nuestro objetivo de proponer nuevas estrategias para la enseñanza de la historia literaria argentina, será necesario publicar una colección de textos con historia. Por eso, planificamos trabajar con colegas de nivel secundario a fin de que la selección responda a las necesidades necesidades áudicas. Empezamos por textos breves en ediciones digitales de fácil acceso. Bueno, esperamos poder compartir con ustedes los resultados de estos de estos estudios, pero por ahora son sueños y bueno, para el próximo congreso de la literatura argentina quizá podamos ser más extensos al respecto. Bueno, muchísimas gracias. seguimos con la ponencia siguiente, si está Carla Yamila Hesinger de la Universidad Nacional de Misiones con un trabajo que tiene por título Configuraciones Retóricas y Discursivas en torno a la práctica autoral escritural borcosquiana. Buen día a todos, se me escucha bien, voy a compartir pantalla algunas orientaciones más que nada para ir guiándolos a ustedes y viendo más o menos que ahí está. Bueno, esta ponencia se titula Configuraciones Retóricas y Discursivas en torno a la práctica autoral escritural borcosquiana, la desarrollamos en el marco del proyecto Cartografías Literarias y Críticas Archivos Territoriales dirigidos por Carmen Santander del Laboratorio de Semiótica de la Universidad Nacional de Misiones. Nos planteamos aquí analizar las retóricas que orientan las políticas culturales implementadas en torno a la práctica autoral escritural de Sebastián Borcosqui. Concretamente, nos preguntamos ¿qué se opina, exhibe, dice de su devenir autoral? Para ello, proponemos como corpus de reflexión teórica crítica el proyecto de declaración de interés de la novela Trampa Furtiva y el artículo periodístico titulado Sebastián Borcosqui fue homenajeado en el Senado de la Nación. En la página web oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se establece que las declaraciones de interés deben tramitarse a través de un proyecto que posteriormente será elevado a una comisión legislativa la que decidirá o no su sanción en un dictamen de comisión. El Estado materializa muchas de sus políticas en estas prácticas de reconocimiento a actividades o eventos que por su impacto tienen relevancia cultural. Generalmente son impulsadas por representantes legislativos o por ciudadanos que cumplimenten los requisitos establecidos. Como lo acabamos de mencionar las declaraciones de interés poseen tres instancias el proyecto el dictamen y la sanción. Nosotros por el nivel argumental exhibido exclusivamente nos enfocaremos en el proyecto de declaración de interés de trampa furtida que inicia diciendo la presente iniciativa legislativa tiene por finalidad resaltar la novela obra literaria trampa furtiva de un escritor misionero Sebastián Borcosky. Este joven escritor nació en Posadas Misiones pasó gran parte de su infancia conociendo la vida en el interior de la provincia actualmente el autor reside en la ciudad de Posadas. Señalamos en primer lugar que la Cámara de Representantes conforma un imperativo de Poder autorizada a declarar de interés algo posicionándola en un lugar en un etos de credibilidad y confiabilidad. En las formas de tratamiento y en la estructuración del encabezado percibimos que responden a un sistema genérico y a una situación formal. No obstante la utilización del adjetivo evaluativo joven ya sea que acompaña escritor fundamentando su joven oficio o que acompaña Sebastián Borkowski exteriorizando su joven edad introduce la dimensión subjetiva en la formalidad del evento pero además sugiere otras posibilidades de lectura. Creemos que el uso de este adjetivo sirve de resguardo para quien enuncia y declara de interés al escritor en cuestión pues se presupone que ese escritor aquel que tiene larga trayectoria en la práctica de la escritura y es figura reconocida en el campo cultural. Por lo tanto la aclaración joven diferencia a Sebastián Borkowski de aquellas. La iniciativa del proyecto corresponde a la diputada del Frente Renovador Luciana Griseñuc en ese momento presidente de la Comisión de Educación Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados de Misiones. Entre las razones que le impulsan están resaltar la novela de un escritor misionero que nació en Posadas Misiones que conoce la vida en el interior de la provincia y que reside en la ciudad de Posadas. Las justificaciones reposan en la significatividad de los espacios geográficos por encima de los compromisos y responsabilidades culturales del autor y de la relevancia cultural de la novela literaria. Recordemos que si el objetivo de la argumentación es provocar o acrecentar la adhesión a la tesis presentada para su asentimiento en el proyecto se despliegan también otros argumentos que según sus percepciones hacen de trampa furtiva una novela merecedora de tal distinción. Cito Describe el mundo de los cazadores furtivos que deambulan por las selvas misioneras cuidadosamente descritos en una historia de ficción Borcosky logra un escenario real oscuro y fascinante aparecen trabajadores de pueblo que encuentran en la casa la diversión y adrenalina que necesitan para llevar sus sacrificadas vidas también los chacareros para quienes la casa se transforma en una posibilidad más de ingreso ante una realidad económica adversa finalmente se describen a los oscuros y peligrosos cazadores furtivos que hacen de la matanza su único medio de vida sirviendo de proveedora de manjares exóticos a la burguesía de la triple frontera trampa furtiva es una novela que pinta cuadros trágicos cargados de suspenso pero que a la vez deja un mensaje de aliento proteger la naturaleza y en consecuencia protegernos de nosotros mismos el escritor Borcosky expresa con esta novela un profundo vínculo con su tierra y sus misterios fin de cita de inmediato sobresale la jerarquía de la descripción en su insistente repetición la importancia de describir el lugar y los personajes constituyen las evidencias lógicas los logos que para la diputada son esenciales porque logra un escenario real y pinta cuadros trágicos que en compensación dejan un mensaje de aliento no evitamos reflexionar si a eso debe dedicarse la literatura misionera de escribir y dejar un mensaje de aliento sin el ánimo de cuestionar si los políticos en especial los que pertenecen a la comisión de cultura de la cámara de representantes deberían o no comprender aquella misma literatura o quizás convocar a expertos o especialistas para que colaboren con ellos en estos argumentos sobresale un entinema eicos en palabras de Barthes tipo de certidumbre humana no científica una idea general que se basa en el juicio que elaboran los hombres a base de experiencias e inducciones imperfectas en otras palabras es una idea generalizada y aceptada por la mayoría instalada en el discurso cotidiano como un filogismo seguro y conocido entonces describir a misiones y sus personajes así como dejar un mensaje de aliento una especie de moraleja o enseñanza son funciones que se juzga debe realizar la literatura misionera también son entinemas y apelan a las creencias naturalizadas al patos las caracterizaciones de misiones oscura fascinante peligrosa exótica misteriosa estos adjetivos transigen un semellón un indicio más ambiguo y menos seguro para que el signo sea probatorio se necesitan otros signos concomitantes e incluso para que el signo deje de ser polisémico hay que recurrir a todo un contexto es decir no hay una comprobación exacta de que misiones sea todas esas cosas es el contexto el que determinará en qué sentido y en qué aspecto lo es en relación a la casa furtiva problemática que pensamos es la clave que impulsa la declaración de interés para la diputada significa diversión y adrenalina para las sacrificadas vidas de los trabajadores del pueblo una posibilidad más de ingreso ante la realidad económica adversa para los chacareros la matanza único medio de vida para los cazadores proveedora de manjares exóticos para la burguesía en todos los fundamentos concebimos la presencia de los ciudadanos que la practica de algún modo pero en ningún momento del proyecto se menciona a los guardaparques a los que dicho sea de paso Borkowski dedica la novela no hay deseos de reivindicar la labor del sector que defiende y cuida a la naturaleza sino la desacreditación sobrecargando de cualidades negativas al sector contrario los que desde su mirada son los únicos responsables de su descripción en consecuencia si la novela revestía de importancia por dejar un mensaje de aliento proteger la naturaleza en pero inversamente los argumentos insisten en los cazadores furtivos nos coloca frente a una contradicción estamos de acuerdo en que son solamente los cazadores los que devastan la ciudad misionera no serán el desmonte la falta de control la escasez de recursos humanos y financieros los que la talan no serán las insuficiencias de las políticas públicas la corrupción y los debidos de fondo los que la demuelen no serán los vacíos en las legislaciones las que la arrasan paradójicamente Sebastián Borkowski direcciona en este sentido la novela presenta a los cazadores desde su semiófera sociocultural histórica critica las decisiones políticas pone en jaque al sistema de justicia y a las leyes que legislan el monte entender la semiosis y los procesos de significación que subyacen en estos procederes es entender que la retórica puede sacar a la luz ciertas lecturas e interpretaciones algo semejante sucede con la relevancia de las declaraciones de interés qué rédito hay en ellas ciertamente si especulamos y cuestionamos la labor legislativa lo hacemos por los topos coinol los lugares comunes del imaginario social temas de los que se hablan usualmente en la comunidad y que acusan la falta de representatividad y el trabajo de los legisladores en efecto los argumentos que se postulan desde el discurso como válidos para la declaración de interés de trampa fructiva en realidad desde la retórica vislumbran que se fundamenta sobre entinemas preconcebidos sin tener presente discusiones más profundas que se plantean en la novela sabemos que el proyecto fue sancionado y que el pedido final de la diputada solicito el acompañamiento de mis pares de mis pares en el presente proyecto fue atendido esto quiere decir que la argumentación cumplió su finalidad persuadir y convencer al auditorio en pero si el orador elabora los argumentos en función del auditorio y el auditorio construya al orador avecinan otras lecturas e interpretaciones que las dejaremos para otra oportunidad por su parte bien por su parte el artículo periodístico nuestro segundo texto del corpus fue publicado en la edición online del diario territorio digital 12 tiene como protagonista primera dicta eso juzgamos al escritor Sebastián Borkowski e informa sobre el reconocimiento que le confiere el senado de la nación por esa labor de la misma forma que el sujeto se enuncia en la lengua en la fotografía el sujeto que captura la imagen queda impreso en ella el sujeto enunciador detrás de la cámara parte de su propia percepción de la realidad y manifiesta su mundo referencial su conocimiento valores e intenciones en cuanto al montaje de analizada por alguna razón nada ingenua el fotógrafo decidió tomar una imagen más amplia del escenario del acontecimiento en el despacho se dejan ver elementos que conectan inevitablemente con misiones y el imaginario local el cuadro de fondo la bandera provincial la escultura de Andrés Guacurari etcétera forman parte de un complejo dispositivo de control si bien la noticia presenta tendencia informativa el nivel argumental como lo corroboraremos está siempre presente el periodista del artículo maneja una hipótesis y la hace explícita Sebastián es un verdadero embajador de la cultura misionera y por más complicidad que detectemos al mencionar solamente su nombre y por más convencido que esté debe argumentar entre las razones que ofrece para respaldar su punto de vista hallamos porque participa en diferentes eventos nacionales en ponencias periodos de libros exposiciones porque es convocado porque sus novelas reflejan problemáticas sociales porque ha dado siempre su impronta regional a las obras de su autoría porque no solo por la labor literaria en sí sino también por su vocación e interés para llegar a los más chicos él siempre es un juicio de valor una apreciación suya sobre lo que entiende como regional y lo juzga por escritor en los adverbios no solo el modo en el que exhibe la información en el primer párrafo en estructura pasiva focaliza a un sujeto paciente y cambia la forma en que se mira al evento y a sus participantes este juego retórico lo observamos desde el mismo título Sebastián Borkowski fue homenajeado título por los senadores primer párrafo como advertimos no se expresa en voz activa los senadores reconocen aliterato porque sería muy evidente la confabulación del periodista con los senadores colocándoles como sujetos del enunciado sin embargo ubicándolo en voz pasiva en la posición de complemento agente los oculta como actores activos piso a esto a romper su prototípica estructura pasiva instalarlos en primer lugar cuando presenta la nota no les resta importancia a la vez que disimula retóricamente su intención mostrar el trabajo de los senadores provinciales consideramos esta su intención porque sorprende detectar que la voz del escritor reconocido y protagonista del suceso no aparece ni una sola vez en el artículo por supuesto que algunos alegarán que lo hacen para evitar una repetición innecesaria y una economía informativa ya que su voz está presente en el video que acompaña la nota pero la retórica nos ha enseñado que este borramiento momentáneo no es casual porque todos los procedimientos semióticos puestos en juego colaboran un fin entonces y en síntesis está cumplido el tiempo bien Sebastián Borcosky se presenta como un autor preocupado si Sebastián Borcosky se presenta como un autor preocupado y comprometido con la naturaleza y con la realidad misionera en definitiva es porque retóricamente lo hace funcionar así y contribuye a sus propósitos muy bien hasta acá vamos gracias muchas gracias dejo de compartir bien estaba viendo que quien seguida era Diego Suárez con una ponencia que no estaría en el grupo puede ser el de eso al usuario que para la ponencia siguiente no está Diego Suárez pasamos a la que sigue y se agrega una ponencia final que mencionaremos enseguida con Karen de la Mea de la Universidad Nacional del Nordeste con una ponencia que tiene por título Poética del Exilio una genealogía del cuerpo la mirada poética de la infancia y la naturaleza en los poemas de Natalia Litvinova ¿está presente Karen de la Mea? Bueno siendo que parece que no vamos a dar lugar entonces a Marcia Manino de la Universidad Nacional de Salta con una ponencia que tiene por título una cartografía posible representaciones de las femineidades y lo monstruoso en cuentos de Diana Belaustegui Buenos días ¿se me escucha ahí? Sí perfecto Bien la ponencia tiene como propósito analizar la conclusión de las particulares representaciones en torno de lo femenino en dos antologías de Diana Belaustegui tituladas Escorpiones en las tripas cuentos insanos y cuentos inadaptados la era de la destrucción en cuanto a las escalas axiológicas patriarcales que discuten e intentan subvertir desde las posibilidades que el discurso imaginario de la literatura detenga asimismo interesa indagar de qué modo se construyen las representaciones sociales en torno a categorías de género maternidad violencia y aborto que se visibilizan perciben en estas estructuras antes de continuar aclarar que esta ponencia en realidad estaba en otra mesa con otra temática que era justamente política de la muerte monstruosa en las literaturas argentinas y bueno por cuestiones personales me tuvieron que pasar de mesa ahora si comienzo desde una perspectiva bastiniana en tanto discurso social la literatura recupera y resignifica otros discursos como muchas prácticas dialogan y o se tensionan en los usos que cada comunidad hace de ellos tal es el caso de la perspectiva de género que infiltra el nivel de las representaciones y de la selección de recursos narratológicos facilitando un espacio de debate y generando lugares de polemización respecto a lo socialmente establecido y abre la posibilidad de subvertir recreando otras posibilidades de convivencia y de experiencia para los cuerpos femeninos esto posibilita ciertas dinámicas de aproximación crítico-analítico en la literatura del género como elemento implicado en la conformación de la realidad social en este espacio se inscribe la escritura de Diana Velaustegui quien arriesga representaciones donde los discursos en torno al ser mujer son puestos en cuestionamiento en alguna medida a causa de los impactos de los estudios de género y de los discursos sociales que hoy circulan y que buscan visibilizar la violencia y el relato abasallador de las feminidades todo esto en diálogo con las escritoras de Río de la Plata como Graciela Cabezón Cámara Edna Harwich Agostina Beterrica Fernanda García Lago entre otras Diana Velaustegui en consonancia con esa línea que está imperando en el espacio consagratorio central del polisistema literario argentino transita por espacios periferizados muchas veces a través de publicaciones en editoriales editoriales independientes esta autora realiza esfuerzos de autogestión alternativa y en algunos casos usa como forma de instrucción los caminos que facilita la web que aunque a menudo no favorecen un alcance de circulación por fuera del espacio regional también tratan y denuncian desde una perspectiva de género a partir de los tópicos del terror la maternidad y la potencia de los convencionalismos y las exclusiones que sufren las mujeres en estos otros espacios puntuales en este sentido creo que existen posibles disonancias proximidades y matices diferenciales al momento de contrastar los dispositivos de representación crítica de las problemáticas asociadas a las mujeres que las narrativas en el noroeste y en el ámbito rioplatense ofrecen en sus proyectos de afianzamiento como tendencias fuertes de las literaturas actuales en campos culturales diversos del país ahora bien ¿cómo se entraman estos tratamientos y denuncian escorpiones en las tripas y cuentos inadaptados? el primero tiene 15 cuentos cuyo narrador es omnisciente cuentan historias desde el punto de vista de mujeres salvo contadas excepciones como los cuentos caníbal ranking que pone como protagonistas a hombres pero siempre presencia de mujeres estas son especies de monstruos que empoderados se vengan asesinan a hombres o niños son caníbales romben comidas ejemplares según el orden social establecido visibilizan las violencias y las imposiciones sociales se trata de personajes que sobreviven a los estigmas sociales mediante formas extremadamente violentas pues parece manifestar un enojo profundo ante el maltrato y subyugación de la sociedad patriarcal esto último queda en evidencia con el cuento ser hembra en el que la protagonista Juana luego de ser internada por un trauma en el lóbulo temporal se enunde una catarsis y la sensación de condena por haber nacido mujer expresa haber tenido varias vidas en las que siempre fue hembra lo cual se traduce en siempre haber estado herida dolida y creada por hombres malos se trata del único cuento en que una mujer se muestra resignada por su condición y pareciera que no no poder hacer nada al respecto muy diferente es lo que sucede con el resto de los cuentos donde se nos aparecen mujeres fuertes y atravesadas por sentimientos de ira ante la realidad que la circunda por ejemplo en escaleras canta de una inoculna la carta tenemos el personaje que se transforma en las escaleras del edificio donde vive y ataca y asesina a los hombres borrachos que se presentan como peligrosos esta mujer lucha por no convertirse para guardar la imagen en la sociedad pero cuando se siente en peligro en situaciones de injusticia no logra retener el impulso de transmutación y monstruo esa lucha en torno a hacer lo que la sociedad espera también lo vemos en el segundo cuento canta de una y nocturna cuya protagonista se desdobla en canta de una quien es una mujer convencional que quiere tener un hijo pero de noche se convierte en canta de nocturna que asesina a los niños de los que se embaraza la diurna y a todo lo que haga la haga sentir amenazada cada mañana canta de una amanece y debe cargar consecuencias del accionar de la nocturna como una especie de doble o subconsciente que cobra vida en las noches esta canta y abuela aparecen en el último cuento en la carta nuevamente enojada porque no comprende la causa por la que su amado la dejó hasta que en el transcurrir de la carta descubrimos que ese hombre huye ante los delirios monstruosos y violentos de la chica rompiendo así la imagen de enamorada romántica que percibimos al principio el prototipo de canta aparece en el resto de los cuentos potenciado en su deseo de venganza o víctimas de situaciones de violencia ante las cuales debe reaccionar en hambre por ejemplo la heroína es una mujer madre prostituta que aborta en el baño con toda naturalidad pero luego coloca con las piernas ensangretadas en la olla el peto para alimentar a sus hijos que no se sorprenden ante la escena que están viviendo ancianos porque aparentemente es habitual se construye la idea de maternidad deseada y de instintos maternos para poner como principal preocupación el hambre que atraviesa la familia y que la lleva al caribalismo la violencia de género es otro tópico que aparece cuando en Damasco la protagonista es golpeada por un hombre con el que se va luego del baile después tenemos otros cuentos como mujer distópica mujer perro esa noche cuentos en los que ningún hombre se sale con la suya pues estas mujeres reaccionan comiendo a sus victimarios matando a la mano que las persigue las impone ciertos mandatos sociales los fantasmas de las mujeres asesinadas oprimen al secuestrador y asesinan a sus hijos despellejan a su esposo momifican a hombres y le demuestran que ellas son mejores coleccionistas se transforman en monstruos para asesinar al violador se produce así un efecto de lectura inmediata de terror producto de la estrategia del género gore en la que lo visceral y sangrientos son explicitados en la otra antología cuentos inadaptados la era de la destrucción el tópico de la mujer monstruosa aparece nuevamente en varios cuentos como vecina como mostacho el cuento no es un cuento sobre fantasmas posesión apariencias pero además en esta antología otros cuentos tematizan problemática de género como los estereotipos sociales de belleza en Barbie y Barbie Chu vemos que la protagonista se nos presenta como mujeres plásticas rubias operadas con test perfectas bulímicas y extremadamente obsesionadas con sus cuerpos estas mujeres prostitutas son golpeadas pero se defienden asesinando y comiendo a sus víctimas en el primer cuento Barbie es mamá pero no le interesa su hija rubia idéntica a ella a quien luego abandona porque vuelve a establecer vínculos con hombres violentos y no está interesada en maternar acá nuevamente el tópico de la maternidad aparece como nudo cuestionador los personajes de Velázquez y muchas veces se comportan como muñecas objetos inertes y siniestros que producen horror además en este libro se destaca el tópico del imaginario infantil sobre todo por la presencia de niños que es una clara genealogía con Silvina Ocampo y que es tratado por autoras contemporáneas como Samantha Jovlin y que le dan un efecto siniestro a las historias la presencia de niños produce un efecto oscuro y pone en discusión ciertos discursos sociales en torno a la construcción de roles de género como es el caso de muñecas en el que una niña que quiere dejar de jugar con las muñecas no logra deshacerse del mandato con la madre que no puede desprenderse de la maternidad el juego siniestro termina por dejar a la niña operada y al final con un ataque al corazón en cuentos como amigos imaginarios y cuco vemos a mujeres que buscan deshacerse de compañeros de la infancia que las paraliza y no les permite vivir en paz persiguen a las mujeres generándoles tramas y comiéndolas por dentro fantasmas o cucos que representan los mandatos sociales de los que con mucha necesidad quieren escapar estas mujeres y en todos los cuentos justamente es el afán de querer escapar lo que las hace monstruosa lo cual define las niñas de lo prohibido y lo impensable y se condensa la configuración de un cuerpo no correspondido a su vez lo dominoso en términos de Freud se presenta a partir de la aparición de elementos que son ajenos a la realidad del mundo de los personajes y que se encuentra reprimido en ellos se manifiesta eso que debería estar oculta produciendo un efecto angustioso y perturbador por ello la noción de monstruo en términos de Gabriel Giorgi cobre especial relevancia en estas sexualidades puesto que estamos ante cuerpos de mujeres que expresan los miedos y representaciones de una sociedad a partir de apariencias que desafían la norma de lo humano que en tanto destruyen dentro de la ficción a eso que la subordina los hombres con pretensiones de imponer el patriarcado la violencia los abusos la maternidad los heterotipos sociales de belleza el amor romántico etcétera a su vez se rompe con ciertos presupuestos en torno a la mujer débil pues estas heroínas son todo menos muñecas de cristal estos cuerpos disruptivos actúan políticamente llamando la atención en torno al enojo por encasillarnos y subordinarnos materializan lo invisible a través de otras posibilidades desconocidas aterrantes y sangrientas pues son sobrevivientes de un mundo injusto con escasos márgenes para la libertad por lo que se ocultan o luchan violentamente a causa del enojo esos monstruos escondidos representan a su vez al inconsciente que se revela contra los garrotes de una sociedad moralística atradora parece que la única salida para ese subconsciente para que ese subconsciente salga a la luz es la violencia al respecto Hernán Sosa expresa que la violencia es la única salida pues otro desenlace es imposible cuando se trata de textos con citatarios respecto a la situación de la mujer en la sociedad cabe añadir que lo que posibilita estas presencias sobrenaturales en los cuentos de las escritoras santiagueñas es la inclusión de estos relatos en lo fantástico pues se presenta como un camino que matiza la rigidez convencional de la realidad tal como la como no sé estos relatos que analizo al superar la mera extrañeza como elemento imaginativo para entretener al lector pone lo extraño y lo siniestro y contribuye al relato que se sienta en lo insólito ese orden por la naturaleza callada del otro o la sospecha de que quizás en este mundo no existe ningún orden lo fantástico no se aísla de la realidad sino que la represente le da cierta potencia pues pone el descubierto son las reprimidas por la sociedad entonces en su escritura Velázquez oculta los nudos constructivos sin resolución de la problemática de las mujeres como la violencia los secuestros violaciones imposiciones de la maternidad estereotipos de género subordinación todo esto a través de de presencia de mujeres monstruosas cuyos lenguajes no tienen lugar sus cuerpos se presentan disruptivos respecto a la gramática del pensamiento y de la vida social además de la estrategia narrativa efectivista sin adornos y cruda del terror siniestro y gore y ya para concluir las narrativas recientes de mujeres jóvenes en el noroeste como Diana Velaste y Santiago del Estero proponen representaciones donde los discursos en torno al ser mujer son cuestionados a causa de los impactos de los estudios de género con sus proliferos discursos sociales que visibilizan y denuncian tanto la violencia como el relato avasallador de las feminidades en las dos antologías divisamos un corte tentativo que diseña una cartografía transgresora de las literaturas del presente en Argentina que visibiliza las fronteras experimentales del terror siniestro y gore y la presentación simbólica de los discursos sociales en torno a la mujer en estos cuentos breves se recrean universos narrativos donde las protagonistas son mujeres que resisten el mundo injusto sin margen de libertad donde la marginación el abuso el prejuicio la cosificación y demás formas de violencia son espacios comunes dejando de lado el color local y la circunstancia de espacio temporal la tradición del fantasy sirve como medio para representar un entorno asignado por las tradiciones de conservadurismo religioso y para dar cuenta de las violencias y monstruosidades sociales gracias muchas gracias Marcia bueno sí Karen de la Mea y Diego Suárez no están presentes si no hay otra ponencia que presentar pasamos entonces a la puesta en común debate para quien quiera tomar la palabra al final quedó bastante tiempo con estas ponencias que no se presentaron tenemos unos 27 minutos más quien quiere tomar la palabra puede hacerlo Horacio nosotras queríamos hacer una pregunta para Marcia estábamos escuchando tu ponencia Marcia y queríamos preguntarte si no sé si das clase en secundaria o en terciario o en la universidad si habías dado alguno de esos textos de esta autora sobre la cual has hecho tu ponencia y si lo has dado qué repercusiones ha tenido entre entre tus estudiantes bien buenos días chicas si yo trabajo en el colegio en los colegios secundarios universitarios y en la universidad y sabes que yo trabajo en colegios secundarios católicos por lo tanto imagínate que no es una posibilidad ahí pero si ha tenido impacto por ejemplo en nos pusimos en Cátedra de la teoría literaria 2 y ha tenido un impacto bastante positivo porque en realidad en la universidad de Salta recién en estos últimos ni siquiera cuando yo era estudiante hace 5 años 4 años recibí los estudios de género habían ingresado recién ahora están proliferando mucho más y se están incorporando este tipo de textualidades en las cátedras la teoría literaria 2 ha tenido mucha repercusión de hecho ahora como trabajo final son algunos de los textos que se están tomando para trabajar como un espacio desconocido si se quiere claro porque son historias cuando te escuchaba son historias muy fuertes con mucha carga digamos de violencia una fuerte carga emocional entonces bueno eso si lo habías quería saber si habías hecho la transposición didáctica y cómo lo habías abordado porque tienen como te digo una fuerte carga entonces cómo era saber cómo había sido a lo mejor la recepción entre tus estudiantes sí fue bastante fue eso textos muy fuertes nada es escribirlo imagínate leerlos después este y se lo ha abordado justamente para tener en cuenta los marcos teóricos de la teoría literaria feminista para ver las representaciones sociales este y en ese sentido me parece que son cuentos que ponen muy en evidencia y muy sobre la mesa todas las problemáticas sociales por eso este además al trabajar con el terror ¿no? por eso yo digo una secundaria sería un espacio bastante interesante para trabajarlo porque a los chicos les encanta el género fantástico ¿no? muchísimo así que bueno alguna alguna vez salta avanzar a tanto muchas gracias gracias bien ¿alguien más que quiera tomar la palabra? nada más para agregar bueno siendo así si no hay nada más para agregar vamos cerrando entonces las ponencias de esta mesa agradeciéndole a todas por estar presente y hacer sus exposiciones en el tiempo acordado metiendo tanto contenido en tan poquito tiempo y bueno continuaremos con las con las mesas siguientes y nos estaremos viendo en otro contexto seguramente virtual o presencial muchas gracias a todas entonces cerramos esta mesa gracias saludos